Un saludo cariñoso a todas las personas profesionales de la comunicación, influencers, youtubers, periodistas de profesión que han estado estos días en el segundo coloquio patria, segundo coloquio internacional sobre las redes sociales, la guerra comunicacional contra Cuba, el bloqueo tecnológico que sufre la isla y que sufren, en toda esta guerra cultural, comunicacional, etc., los procesos progresistas en el mundo, sobre todo en América Latina. Y se celebraba este 14 de marzo, recordando la misma fecha de 1892, la fundación del periódico Patria, por eso se ha llamado así a este coloquio, fundación a cargo del apóstol de la independencia, José Martí, de la independencia de Cuba, fundó este diario en Nueva York, que sería vocero de lo que se llamó la guerra necesaria y humanitaria, así lo llamó José Martí, la lucha por la independencia de Cuba del imperio español. Convocado esta guerra necesaria y la fundación del periódico poco antes del nacimiento del Partido Revolucionario Cubano, que fue la unificación de fuerzas políticas en un solo partido de cara a la lucha independentista. Bueno, pues hay un tuit de Iroel Sánchez, uno de los participantes en este coloquio, en el que, bueno, desgraciadamente no hemos podido estar, pero hemos estado en alma, que recuerda una frase de José Martí que tiene mucho que ver con la prensa, ¿no? A veces cuando se critica la prensa en Cuba. Bueno, ¿qué decía José Martí? La prensa es otra cuando se tiene enfrente al enemigo. Entonces, en voz baja, se pasa la señal. Lo que el enemigo ha de oír no es más que la voz de ataque. Bueno, pues ataque, contraataque, bateo, es lo que vamos a hacer en el programa de hoy, en el batazo. Cuba Información. Sí, saludos amigas y amigos que están buenos que nos ven. Efectivamente fue un hecho histórico, importante, muy importante, porque trazó a través de la creación o la salida de Patria, trazó la línea a seguir para sensibilizar a todos los cubanos y cubanos que estaban en la lucha de la importancia de la unidad. Después viene la creación del Partido Revolucionario Cubano que da cuerpo y da sentido a esos anhelos de independencia, de libertad y de terminar con el colonialismo e imperialismo español. Indudablemente que Patria es el medio, el periódico, que se opuso a todas las manipulaciones también ya en ese tiempo que justificaban una posible intervención de los Estados Unidos, que después ocurrió, que justificaban, por ejemplo, las corrientes anexionistas que existían y produjo una toma de conciencia para esa lucha necesaria que de no ser por la oportunista intervención de los Estados Unidos en la guerra, pues Cuba hubiese sido antes verdaderamente independiente, libre y soberana, pero esto se abortó por la intervención, hay que recalcarlo, oportunista de los Estados Unidos en esa guerra hispano-cubana, como se suele decir. Bueno, pues en La Habana han estado reunidos muchísima gente, decenas de personas de buena voluntad que quieren trabajar de manera coordinada, junto también con nosotros, con este medio Cuba Información, en la lucha por las verdades de Cuba y por decir lo que pasa en Cuba realmente, con todos sus matices y sus negros y sus blancos, pero desde luego no repetir las mil mentiras de los medios de comunicación y las mentiras creadas en los laboratorios de redes sociales, la inmensa mayoría pagados por el gobierno de Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer un repaso de estas mil mentiras de los reyes del cinismo, en este caso de la embajada de Estados Unidos en Cuba. Decía su encargado de negocios, que es actualmente el que cumple las funciones más o menos de embajador, decía, nosotros siempre hemos dicho que los prisioneros en Cuba son el obstáculo principal para mejorar las relaciones con Cuba. Yo creo que, como se diría, la pelota está con Cuba, o sea, la pelota está en el tejado de Cuba, ¿no? Si ellos quieren, si el gobierno quiere, el gobierno cubano, mejorar las relaciones con Estados Unidos, ellos saben cómo hacerlo. Realmente es un, ya digo, es el campeonato del cinismo. Osmani Sánchez, en un tuit, dice, y si Cuba dice que para mejorar las relaciones, primero, ¿tiene Estados Unidos que liberar a los cerca de 700 presos de ese país por manifestarse pacíficamente? Le faltan las comillas, pero entiendo que lo dice así. En el Capitolio, el 6 de enero de 2021, es el campeonato del cinismo, porque además Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha ido variando la excusa para implementar sanciones y el bloqueo económico. Hace muchos años fue la supuesta influencia rusa, después la participación de Cuba o el apoyo a las guerrillas en Centroamérica, después fue la intervención o la ayuda militar de Cuba a Angola, etcétera, etcétera. Y ahora hablan de los presos. Curioso, ¿no? No, es que el cinismo está en un nivel máximo, digamos, estratosférico, por cuanto Estados Unidos, primero, no tiene autoridad moral para dictar, ni decir, ni dar ese tipo de mensaje a Cuba, al gobierno revolucionario. Estados Unidos tiene, ya no solo eso, tiene la población carcelaria más grande del mundo. Eso por un lado. Y por otro, lo que ocurrió, que todavía, bueno, están juzgándolos, y como debe ser, el asalto al Capitolio en Washington, pues hay una, quieren hacer, bueno, desviar la atención, en este caso, desviar la atención de los medios hacia lo que ocurrió en Cuba, que fue mayoritariamente vandalismo, y quieren que el gobierno revolucionario libere a sus títeres, a sus asalariados, a los que sirven dentro del país, los que están sirviendo dentro del país a las políticas, a la política de asfixia económica y dentro de ellos también a los asalariados, a los que cogen los grandes y que viven de los grandes en esa industria de la contrarrevolución contra Cuba, que existe en el sur de la Florida, de los Estados Unidos. Es decir, todo está relacionado. Ellos quieren que liberen, o sea, la única, y es otra excusa más, un pretexto más, que tienen que liberar. Estados Unidos no tiene autoridad moral para dictar ninguna orden, ningún comunicado, ni nada al gobierno revolucionario. Los que están presos en este momento en Cuba fueron debidamente juzgados y condenados por hechos deleznables como es apedrear centros de salud, apedrear tiendas. O sea, algo, incluso con un nivel de violencia que no tiene, no hay forma de justificarlo y si se justifica es precisamente porque Estados Unidos tiene el interés de con esto crear otra, digamos, otra guerra comunicacional y buscar la debilidad de la revolución cubana, del gobierno revolucionario y que es imposible, es que están equivocados también, es que este señor está equivocado. Cuba tiene sus leyes, tiene su ordenamiento jurídico y por tanto, los que están presos, presos están por hechos vandálicos y hechos incluso que en los propios Estados Unidos serían severamente juzgados y condenados, severamente. Así que no hay forma de justificar, pero es como tú has dicho, ellos constantemente están buscando justificaciones espurias para mantener esta guerra económica que es el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. Bueno, pues seguimos con el campeonato del cinismo. Brian Nichols, que es subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, dice estamos trabajando para ampliar el acceso a los servicios y herramientas tecnológicas para los empresarios cubanos somos pioneros y para hacer crecer sus negocios y prosperar en la economía digital global que traerá puestos de trabajo, oportunidades, bla, 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 bla. Increíblemente, el gobierno de Joe Biden no ha levantado todas esas sanciones, prohibiciones, etcétera, que han dañado tantísimo a los emprendedores y emprendedoras de Cuba que se beneficiaban, por ejemplo, de algunos viajes, de los cruceros que llegaban incipientemente desde Estados Unidos, tuvieron que cerrar sus negocios. Bueno, esa es la manera en la que en la realidad han trabajado por los supuestos emprendedores de la iniciativa privada, cuando luego su discurso y su retórica es este otro. Sí, es discurso, es retórica, es mentira, es manipulación, es engaño y hay que ver la trayectoria de Estados Unidos en su política contra Cuba, una política, hay que decirlo, secuestrada por esa mafia política que está anidada en el sur de la Florida y, desde luego, todos los obstáculos habido y por haber ha empleado y con su poder que tiene Estados Unidos para ahogar la economía cubana y dentro de ella la economía de esos nacientes cuentapropistas, pequeños empresarios para dificultar también no solo la creación sino el desarrollo de las pymes, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, cooperativas, es decir, todo el andamiaje jurídico que está montado el bloqueo económico, ofensivo y comercial es precisamente el mayor obstáculo para el desarrollo y crecimiento de estas pequeñas y medianas empresas para el desarrollo de las cooperativas tanto en el sector agropecuario como en otros, en fin. entonces que hable este señor o esta persona de que va a ser ¿a quién le va a ayudar? es un cinismo de cara a la galería para que mostrarse entre comillas como los buenos y es el gobierno y todo responsabilizar a el gobierno revolucionario de las dificultades de los problemas de la gente en fin si nosotros ofrecemos esto o sea pero no hablan de digamos de lo neurálgico de esa política que es el bloqueo económico, financiero y comercial o sea todo es un cinismo es una hipocresía y es un incluso es un es un engaño a la opinión pública de los propios Estados Unidos una frase la experiencia de Vietnam nos demuestra que Estados Unidos mantiene los bloqueos mientras le resulten efectivos para provocar miseria es una frase de un periodista se llama Fernando Rasberg y la recoge el necio bueno es interesante la comparación entre China Vietnam en sus relaciones con Estados Unidos como en un momento determinado desde el aparato político de Estados Unidos hay un giro radical de acercamiento a estos países incluso de comercio ahora existe una guerra comercial pero en su momento no existía vieron una enorme oportunidad para las empresas de Estados Unidos y también por la parte de China y de Vietnam vieron una gran oportunidad pero esto ¿por qué no lo aplican a Cuba? cuando existen más o menos unas bases similares un gobierno con un partido comunista gobernante por ejemplo bueno pues porque existe una mafia existe un lobby de poder de origen lejanamente cubano que presiona para que no se dé ningún paso este es esta es la verdadera razón y ese lobby poderoso no existía en el caso de Vietnam o de China en todo caso de ningún otro país de América Latina y Caribe no existe bueno de Venezuela quizás de la extrema derecha de Venezuela afincada también en Miami exactamente esa es la esa es esa es la verdadera razón por la que realmente hoy el bloqueo exista y exista toda esta política que es un verdadero crimen esto es una guerra es una guerra desarrollada contra las condiciones de vida y los derechos humanos de todo un pueblo una guerra que no tiene justificación no hay justificación ni ética ni política ni moral para algo así o sea la revolución cubana el pueblo cubano se ha desarrollado en condiciones anómalas totalmente es una situación que no tiene ningún otro país del hemisferio con la excepción de Venezuela que le impusieron también un bloqueo durísimo criminal a ese pueblo heroico también el pueblo bolivariano patriota pero ¿por qué? porque el ajedrez está en que apretar a Venezuela ahogar la economía de Venezuela para debilitar las relaciones económicas de solidaridad también con Cuba o sea el objetivo sigue siendo Cuba para la esa ensoñación de retomar ese dominio hegemónico en América Latina y el Caribe no se entiende pero es así o sea cuando le conviene busca la manera de establecer relaciones con países como China como Vietnam que tiene un partido también si se va a justificar es que no hay forma ellos se quedan desnudos ante su propia mentira hay un partido tiene relaciones comerciales muy fuertes relaciones comerciales tiene relaciones comerciales y de todo tipo con otros países y otros gobiernos que no tienen ni partido veamos las monarquías de árabes por ejemplo bueno pues el caso de Cuba es no la cuestión es que un país pequeño del llamado mal llamado tercer mundo en viaje de desarrollo que tiene un sistema político económico social que se aparta totalmente de las políticas de Estados Unidos o de los dictados de Estados Unidos o como oposición al capitalismo y al imperialismo pues eso no lo pueden soportar esa es una de las razones que puede explicar esta guerra contra Cuba bueno pues hay una iniciativa en en el senado de Estados Unidos a cargo de senadores senadoras de ambos de ambas formaciones políticas de de este partido único que existe en Estados Unidos partido demócrata y republicano que son lo mismo pero con algún que otro matiz precisamente con un poco de sentido común y sentido comercial porque es una ley de libertad de exportación a Cuba lo que están diciendo es señores llevamos 60 años la revolución cubana sigue en pie solamente estamos creando sufrimiento en la gente pero nos bloqueamos a nosotros mismos bloquea las leyes de las leyes del bloqueo a Cuba a nuestros agricultores ganaderos fabricantes y le quitan la posibilidad de vender en un mercado de 90 millas un gran mercado de exportación de productos como trigo arroz maíz o soja si desde luego esos son bueno personas políticos visionarios que están mirando la posibilidad de que se creen más puestos de trabajo por ejemplo y de que todos esos grandes productores tengan una vía para a 90 millas para canalizar sus productos sus producciones o sea Cuba es un mercado virgen para esos productores para esos que además sería muy favorable tanto para ellos como para Cuba y que no tiene sentido de que no puedan establecer relaciones comerciales con un país a 90 millas que sería virgen para ellos y crearía puestos de trabajo dinamizaría la economía de esa empresa y también por supuesto de Cuba mejoraría mucho las relaciones entre ambos países y también la situación del pueblo cubano pero bueno que pasa que ahí se contrapone esa mafia política del sur de la Florida republicana recalcitrante que tiene secuestrada la política de Estados Unidos a Cuba un tuit de Osmani Sánchez que nos recuerda que es lo que ha ocurrido en Miami hace unos días dice estas son las cosas que no entiendo como es posible mantener una cosa que dicen ellos que no existe y pone la portada de Cibercuba de este medio vamos a decir mercenario al servicio del discurso de Washington que se titula Caravana en Miami pide mantener el embargo a Cuba bueno ahí estaba por supuesto Alex Otaola como líder de esta caravana de los miserables estaba Rosa María para allá y toda esta fauna de mantenidos por las subvenciones de la NED de la USAID y bueno y gente de la ultraderecha que está siempre celebrando el sufrimiento del pueblo cubano ¿no? bueno pues un segundo tuit en este caso de El Necio que nos recuerda una frase que yo creo que le retrata perfectamente dice Roma cercó a Numancia por décadas pero tuvo la decencia de no culpar a los numantinos de la miseria a la que los sometieron las legiones romanas señores si ustedes están a favor de lo que llaman embargo reconozcan el daño que hacen y digan no mi política es esta y lo que quiero para conseguir el cambio de régimen como ustedes dicen es hacer sufrir a la gente pero no digan luego que el embargo no existe que no que es un embargo al gobierno al régimen o sea no mientan descaradamente y realmente quien haya tirado la toalla porque no puede más que lo diga señores hemos tirado la toalla pero no me vengan tratando de convencer de que el bloqueo no existe no y tampoco que no hablen de derechos humanos porque si hay una violación flagrante de los derechos humanos a todo un pueblo es precisamente esta política criminal de los Estados Unidos que no tiene justificación ninguna han puesto bueno no tiene justificación por cuanto es el pueblo y hay que bueno hay que ver el memorando de este personaje tristemente célebre el de este Mallory lo que el memorando lo dice clarito provocar hambre desesperación y la caída del gobierno reconociendo que Fidel el líder histórico de la revolución cojana tenía amplio apoyo popular aplastante apoyo popular con participación ciudadana en las transformaciones de un país sometido durante 60 años a una política neocolonial a una situación neocolonial por parte de los Estados Unidos entonces ni derechos humanos ni hablen de que están preocupados por el pueblo no sean cínicos no sean mentirosos y no sean criminales y los que y toda esta gente que están viviendo sin trabajar hay que decirlo son gente que viven de los grandes están insertados por conveniencia del imperio en lo que es un negocio o sea la industria del odio la industria de la contrarrevolución es un gran negocio para para esta gente y desde luego viven de eso y cualquier cambio que modifique como como ocurrió con la administración de Obama esta línea o esta o esta trayectoria criminal de los Estados Unidos cualquier cambio pues ya ponen obstáculos presionan bueno actúan como una mafia realmente ok y entonces ahí tienen una batalla importante y bueno estos congresistas que están planteando algo que es de sentido común razonable vamos a ver en qué queda David de Cuba nos dice en los Grammy Latinos premian una canción de pésima factura contra el gobierno cubano en Eurovisión premian a los abanderados de Azov los ucranianos nazis el Nobel de la Paz para un opositor al gobierno de Bielorrusia y en los Oscar premian el documental de un opositor al gobierno de Rusia bueno es la guerra cultural los mecanismos de control de la cultura de la hegemonía cultural están en manos de las empresas y de los grupos de poder de Estados Unidos y también de la Unión Europea que imponen todos estos premios y todos estos shows en el caso en el primero de los que menciona está mencionando la canción de Patria y Vida bueno pues ahora tenemos el documental y tenemos si ya cuando sacaron la cancioncita teníamos decenas de entrevistas a Yotuel Romero hablando pestes de la revolución cubana y del gobierno cubano y justificando de una manera indirecta el bloqueo de Estados Unidos además recibiéndole incluso el Joe Biden el presidente de Estados Unidos le pediría el fin del bloqueo no sé parece ser que no al contrario le pidió más presión contra Cuba bueno pues ahora volvemos a tener entrevistas en la prensa española por ejemplo a Beatriz Duengo que es su esposa y también productora de tanto de la canción como de este documental bueno pues es la guerra cultural a la que se suman bueno pues otros artistas que quieren ganar dinero a cuenta de el sufrimiento del pueblo cubano y del bloqueo contra Cuba sí bueno es parte de esta gigantesca mentira de la falsedad que vemos expresada en otorgar premios sencillamente a aquellos grupos o personas que están a la espalda o de espalda a la mayoría del pueblo sea en Ucrania sea en Cuba donde sea hay que premiar a lo que a las personas que han hecho algo que sea un bodrio un bodrio que no represente no responda a los intereses del pueblo cubano como el caso de esta no sé que incalificable canción pero hay que premiarlo y darle esa esa dimensión digamos internacional porque son los que sirven a los intereses de dominación de los Estados Unidos es decir que y si vemos quiénes son quién está detrás o detrás o en el meollo de la guerra de Estados Unidos está Estados Unidos o sea quién ellos pensaban José que se iban a repetir los hechos del 11 12 de julio no se ha producido y entonces quieren exprimir porque tienen que viven de eso hay que repetirlo viven de eso son mercenarios culturales vamos a decir de la cultura porque tiene una expresión cultural aunque sea un bodrio de música este tipo de canción pero cogen premios y eso mucho dinero mucho dinero y eso es un factor multiplicador de algo infame que no tiene nada que ver con el alma con los sentimientos del pueblo cubano el necio nos dice en otro tweet con una fotografía de Beatriz Luengo y de Melendi estos dos artistas miembros del artisteo español dos españoles lideran este año la campaña de la industria musical contra Cuba Melendi Beatriz Luengo su instinto colonizador aún no lo han superado nos siguen viendo como aborígenes a los que pueden dominar que alguien les recuerde el grito de los mambises Lázaro recuérdale tú cuál es el grito de los mambises libertad o muerte libertad o muerte no no pero se piensan se piensan bueno como en tantos ámbitos esa superioridad moral europea que viaja a Cuba a Venezuela a Bolivia a Chile y a donde sea dando lecciones incluso muchas veces desde la izquierda supuesta izquierda lecciones de cómo se tienen que hacer las cosas es curioso eso sí desde el privilegio europeo el privilegio muchas veces de unas cuentas bancarias suculentas de un poder dentro de la industria musical editorial etcétera inmenso y dándoles dándoles lecciones ¿no? de lo que tiene que ser la democracia la libertad los derechos humanos la libertad de expresión la libertad de prensa el feminismo el ecologismo la lucha por los derechos y por el respeto a la diversidad sexual en cualquier otro país no no ellos son perfectos en Europa ellos que no han conseguido hacer nada bueno todo este modelo educativo cultural partiendo de la óptica del capitalismo de la óptica de los colonizadores del imperialismo o sea toda la visión que se pretende trasladar a países del mal llamado tercer mundo en viaje a desarrollo tiene que ver con la óptica del capitalismo y del imperialismo y con los grandes intereses hegemónicos y globales de ese mismo capitalismo y el imperialismo entonces todo es una mentira porque la libertad de prensa libertad de prensa bueno hay que ver a qué se puede llamar libertad de prensa cuando estos medios esos grandes medios son oligopolios mediáticos que son están insertados en las grandes empresas multinacionales y a su vez a los gobiernos o los gobiernos inciden en la política editorial de alguna manera política editorial de esos medios a qué cubano o cubana entrevistan los medios qué artículo de opinión sobre Cuba publican los grandes medios qué personas son entrevistadas en la televisión en la radio privada o pública en España por ejemplo de Cuba quiénes quiénes sí y quiénes no qué libertad de qué libertad están hablando le dan claro le entrevistan o aparecen en estos medios aquellos que alimentan la guerra mediática la guerra comunicacional contra el país son verdaderos mercenarios son personas desnaturalizadas totalmente que bueno quieren tener un espacio en este sistema en donde actúen y sirven a esos intereses pero a otros no a ningún otro cubana o cubano patriota que quiera y ama su país su patria y sepa y tenga conciencia de lo que significa la revolución cubana que es precisamente independencia es soberanía es libertad pues eso no lo entrevista eso no aparece en ningún lado no aparece en ningún medio entonces de qué libertad se está hablando de qué libertad de expresión aquella que sirve a los intereses de los explotadores es falso músicos escritores si cumplen si pasan el filtro de Cuba es una dictadura represión etcétera te publico si no dices eso no te publico incluso no hace falta que seas revolucionario ni que apoyes que hables de política no no lo que nos interesa es que haya libros discos etcétera que manejen un discurso político contra Cuba bueno Cuba no es Miami un tuit que nos dice vacío total para escucharle al dúo procastrista Buena Fe nadie sigue a Buena Fe no jodan reventando en el anfiteatro de La Habana bueno pues ahí ponen una fotografía del anfiteatro de La Habana absolutamente repleto Buena Fe es un dúo musical cubano que ha soportado todo tipo de amenazas presiones boicots en Estados Unidos principalmente en Miami porque sencillamente no han repetido el discurso anticubano se han negado a ello ni siquiera hacen una proclama vamos a decir política ni en sus canciones ni nada es un grupo además con unas canciones muy críticas sobre la realidad de Cuba pero no han pasado ese filtro del que hablábamos para que puedan ser promocionados de una manera importante en el exterior y mucho menos en Miami donde están absolutamente vetados y ya digo amenazados amenazados de muerte pero llenan llenan los lugares de conciertos en Cuba bueno ese es un ejemplo has expuesto a las personas que nos ven un ejemplo claro de lo que es esa mafia del sur de la Florida un dúo con una calidad musical artística de lo mejor de lo mejor incuestionable que llena plazas llena donde quiera que actúan llenan y además que son es un dúo profundamente vinculado al pueblo cubano al pueblo trabajador al pueblo patriota al pueblo que quiere a la juventud al estudiantado al estudiantado está insertado en los sectores en todos los sectores del pueblo cubano en todos los sectores de la sociedad muy querido es un dúo muy querido y con una calidad musical y artística incuestionable pues ese dúo tiene no puede actuar por ejemplo en Miami en el sur de la Florida y lo hizo antes lo pudo hacer antes lo pudo hacer sí pero ahora como bien recibe presiones recibe amenazas de todo porque y basta que también es otra cuestión todo el que llegue ahí aunque no tengan idea sea incluso abolesca de ideología o una ideología definida comunista cualquiera que hable algo en favor de de la revolución de las de las cosas hay que hay logros importantísimos que son utopía hoy para muchos países del llamado tercer mundo que ha conseguido la revolución con la participación activa del pueblo cubano pues bueno el que diga algo comunista es comunista y decir comunista ya es estar vetado totalmente para todo entonces tachan de comunista incluso personas que no saben ni lo que es comunismo pero bueno lo tachan y eso sirve para todas las tropelías todas las amenazas todas las agresiones había y por haber contra esa persona o grupo artístico como es Beatriz Luengo vas a hablar en defensa de Buena Fe vas a pedir que Buena Fe no sea vetado lo mismo que Buena Fe estamos hablando de todos los anteriores que son vetados en Estados Unidos como Jaila María Monpié por ejemplo Tony Ávila Los Bambán bueno y tantos otros grupos y cantantes bueno me gustaría que me respondieras a esta pregunta cambiamos de tema hay una persona un científico que vamos a decir no está con el gobierno cubano apellidado Pérez Riverol pero que publica un tweet que nos ha parecido muy interesante sobre el tema de las vacunas cubanas porque claro desde la industria del odio siguen diciendo que las vacunas cubanas no sirven las vacunas cubanas contra la COVID increíblemente si vemos digamos el resultado social de la aplicación de la vacunación masiva estamos viendo que en Cuba hay unos índices de COVID ínfimos es decir se ha ganado la batalla con los recursos propios bueno dice si las vacunas cubanas para la COVID no funcionaran el país habría sufrido un aumento significativo de fallecidos a partir de finales del 21 cuando surgió Omicron los casos se pueden ocultar sin testar las muertes como vimos con Delta no las vacunas de Cuba funcionan y publica una estadística clarísima un cuadro estadístico en el que bueno pues Cuba saca cabeza no solamente en el continente sino incluso en el mundo con la aplicación bueno pues de su ciencia aquí está el resultado bueno pues del trabajo de tantísimos años en la cita pero eso es lo que irrita a José irrita a todos estos a todas estas personas incluso a las a la derecha internacional a los neofascistas le irrita que un pequeño país asediado agredido bloqueado por una potencia imperialista como Estados Unidos sea capaz de fabricar sus propias vacunas para vacunar a toda la población a toda la población incluso también colaborar en esta lucha contra esta pandemia con otros países de de la región y también en África por ejemplo es decir que es un logro extraordinario de los científicos cubanos que hay que aplaudir que hay que homenajear y reconocer y si funcionan porque efectivamente los niveles de COVID están bueno ya la vida en Cuba se ha normalizado dentro de las grandes dificultades que crea esta política criminal pero se ha ganado una batalla tremenda contra un fenómeno una pandemia como el COVID-19 y siguen los científicos cubanos trabajando también para otras en otros campos de la salud para evitar o de alguna manera o estar preparado para fenómenos que pueden surgir de epidemias tal como está el mundo hoy pues es factible que pueda surgir otro otro fenómeno de este tipo pero en cuanto al COVID-19 sí funcionan las vacunas cubanas y está demostrado además reconocido por la Organización Mundial de la Salud reconocido pero hay quien aunque los reconozca un organismo internacional tan importante como ese hay quien sigue anclado en esa matriz de opinión creada de que las vacunas cubanas incluso hablaron de que inyectaban agua que todas las barbaridades de javid y por haber también para demonizar para desacreditar un logro científico tan importante como este que esté producido por científicos cubanos y por la revolución cubana bueno este es un científico cubano que digo no comulga con el gobierno cubano que vive fuera del país pero que tiene la honestidad de reconocer lo que es evidencia científica curiosamente hay otros científicos cubanos que viven fuera del país que sin embargo se han prestado a toda esta a toda esta guerra también comunicacional contra la propia ciencia cubana de donde han salido ellos se han formado en Cuba pero luego hacen dinero tienen grandes sueldos grandes salarios en el exterior y se dedican a contribuir a bueno al sufrimiento de su propia gente vamos a ir despidiendo el programa con un ejemplo de manipulación en este caso en un medio indio de un grupo mediático muy importante que se llama Bennett Coleman and Company Limited o se llama también este grupo The Times Group que es uno de los grandes grupos mediáticos de la India bueno pues publica una publica Iroel Sánchez un tweet sobre sobre una noticia y que dice así presenta la prensa libre de la India la obligación de los conductores cubanos de vehículos estatales de recoger a pasajeros en las paradas recordemos con el grandísimo problema de transporte público que hay en Cuba bueno pues el ministerio de transporte el gobierno cubano obliga a todo aquel funcionario o funcionaria que tenga un carro del estado a parar a hacer a prestarse para que quien esté haciendo botella autostop bueno pues montarlo una especie de taxi improvisado cada vez que hace un viaje al trabajo bueno dice en Cuba negarse a llevar extraños podría ponerte en la cárcel ese es el titular es el titular pero es que ya no saben ya es que están desquiciados están desquiciados en su propia mentira en su mediocridad porque y lejos por supuesto de la realidad de Cuba del pueblo ese pueblo que tan heroico tan luchador y que no quiere no quiere las fuerzas imperialistas no solo de Estados Unidos sino lo que siguen la cayunamente a los Estados Unidos de el florecimiento de toda esa inteligencia que hay en el pueblo cubano pues esto es una gran mentira esto es una gran mentira a nadie la van a meter en la cárcel a nadie absolutamente a nadie meten en la cárcel por bueno es que no merece ni no hay calificativo ni explicación es hay una situación dura en cuanto al transporte sobre todo en la capital y es una medida para aliviar una manera aliviar la transportación de personas a su centro de trabajo donde quiera que hay en las paradas las personas que están esperando un autobús pues pueden estar mucho tiempo una hora tarda hay dificultades entonces es una medida para aliviar eso para favorecer en lo posible el transporte de personas que tienen bueno que ir a su trabajo que tienen que hacer cualquier gestión sencillamente pues bueno que sirvan también de 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 ayuda para esa cuestión pero es ahí lo que se ve es incluso funcionarios dirigentes o sea lo que ve es como hay una conciencia una conciencia de pueblo una conciencia ciudadana de colaborar aliviar en lo posible la situación de transporte que tiene que ver con lo que hemos estado hablando y hablamos en cada programa que hay un bloqueo una guerra económica por parte de Estados Unidos contra Cuba las 243 medidas implementadas en la administración Trump las mantiene Biden o sea no ha quitado toda esa entelequia agresiva contra Cuba se mantienen esas 243 medidas que son medidas adicionales al bloqueo ya existente entonces el que diga que se lo mete en la casa es que es tan ridículo pero tan ridículo que no 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 hace falta analizar eso es una una de las tantas ridiculeces y de las tantas mentiras y manipulaciones habrá gente que se lo cree pero bueno hay gente que están culturalmente y mentalmente a nivel del suelo es que son las ridiculeces como los que dicen que el bloqueo no existe que no afecta a la gente que solo le afecta al gobierno son ridiculeces pero que a partir de las cuales se construye una guerra de comunicación en las redes sociales y hay mucha gente que a partir de las increíbles dificultades económicas le sirve para endosar esos problemas causados por la falta de comercio la falta de ventas la falta de ingresos al país provocados por el bloqueo fundamentalmente y también por la pandemia durante dos años pues para endosársela al gobierno cubano es la operación perfecta el círculo perfecto el gobierno de Estados Unidos crea la situación económica para luego que tú que eres la víctima o el familiar de la víctima le eches la culpa a quien al que la provoca no al gobierno eso es solución perfecta bueno pues un saludo a toda la audiencia de Cuba Información seguimos en la lucha por transmitir lo que consideramos que son verdades y sobre todo para hacer una denuncia constante de esta vergonzosa campaña de mentiras que trata de justificar la guerra contra el pueblo cubano hasta el próximo gotazo nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video.